Sí, sí Gordo, ¿qué comiste hoy? Enrique, ¿qué comiste hoy? ¿Qué cosa? ¿Chicken? ¿Con qué? ¿Chicken con... ¿Está más rico? ¡Y el pepper! ¡Wow! ¿Me comiste pepper? Sí, me comiste un poco. Y me comiste un poco en mi playa. Y me comiste más chiquita. ¿Y no puedes pedir de nuevo? ¿Seconds? No, solo tienes que pagar una vez. ¿Y después que había de postre, había algo de pudín? Sí, pero tienes que tomar tu biscuit cuando vas a ir a jugar. ¿Ah, en serio? ¿O tenías que comer la comida y después te den el biscuit? Sí, puedes hacer eso si quieres hacer eso. Pero si no quieres hacerlo, o si no quieres hacerlo, solo quedas aquí, solo quedas ahí. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Se quedó adentro? ¿Comiendo? No, él estaba ahí comiendo sus biscuits. Ah. ¿Y vos qué hiciste? Sí. Yo estaba ahí comiendo mis biscuits. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Mejor para correr sin... ¿Eh? That would be harder. Sí, correr con la galletita, ¿no? Es difícil. I got some water. I'm gonna get some water. A ver. Where's the ones? Está haciendo popó. When is he finished? No sé, porque viste que le he en el baño. Maybe he did some peace. Sí, ese es muy grande, porque no hace muchos. Ahí viene. Se lo llama, ahí viene. Maybe he won't kiss them all by himself. Sí, viste, después es grande. I don't know if he didn't. ¿Te lampiaste la cola? Sí. Sí. I got my laundry. I got my laundry.